Música 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 Este fin de semana escribía un tuit en el que decía que en las elecciones de Grecia competían la democracia y los mercados. Alguien me dijo, bueno, ¿y por qué no va a ser democrático que ganen las elecciones los mercados? Así que voy a dedicar este monólogo de hoy a explicar qué significa esto de la democracia. Decía Robespierre que la democracia es un estado en el que el pueblo soberano, guiado por leyes que son de obra suya, actúa por sí mismo siempre que le es posible y por sus delegados cuando no puede obrar por sí mismo. Y es que desde que los atenienses en el siglo V a.C. inventaron dos nociones. La noción de demos, pueblo, y la noción de kratos, gobierno, para construir un régimen político diferente a la monarquía, el gobierno de uno, y diferente a la aristocracia, el gobierno de unos pocos. Desde entonces decía, sabemos que la democracia es un movimiento que reparte poder, arrebatándoselo a los que lo acaparan y repartiéndolo entre los que carecen de él. Sin embargo, hay muchos que dicen que la democracia es solo un procedimiento. Si se vota, hay democracia. Igual que todos los periódicos de este país han dicho que el resultado de las elecciones en Grecia ha sido un alivio para Europa. Pues no, mienten todos. Que se pueda votar es importante, pero para que haya democracia, los de abajo, la gente normal, tienen que tener poder y tienen que tener derechos. Dejar a la gente sin sanidad, sin educación, sin pensión, sin acceso a una vivienda, con votos o sin votos, es por definición antidemocrático. Si la soberanía no está en el pueblo, sino en los mercados, aunque haya votos, no tenemos una democracia, tenemos una dictadura. Por eso, a veces, defender el puesto de trabajo lanzando tuercas y cohetes es el mayor acto democrático que se pueda llevar a cabo. Adelante vídeo, por favor. Esta es una gran nación. Revuelta del fenopático, el hombre del desmorzado, y todo para del juzgado, al telediario, y todo para del juzgado, al telediario, la asamblea de Mámaras, se ha reunido la asamblea de Mámaras, ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Soy minero, mi templo, mi corazón, con pico y barrena. En vez de pico, metralleta, en vez de casco, un embudo, lo que más nos divierte es dar patadas en el culo. Soy barranero, porque a mí nada me espanta, y solo quiero el sonido de... Ya tenemos brutos los cables, somos violentos de cuidado, y maldecimos solo el padre. Buen caminera, borracha y dinamitera. Buen caminera, una caramba. Que al compás del marro, quiero repetirle al mundo entero, yo, yo soy minero. Mira la ruleta rusa, y los vuelos a primera sangre, son huevos para marujas, son para muertos de hambre. Buen caminera, borracha y dinamitera. Buen caminera, borracha y dinamitera. Buen caminera, como una regalera. Huelgas en las cuencas mineras, con un apoyo masivo de la población. Desde luego, el tema abre muchos debates. Para hablar de esto, contamos con una mesa plural, la mi izquierda, el que ya no me dejan llamar, el Mick Jagger de la ciencia política. Así que le llamaré el Brian Adams de las ciencias sociales. Juan Carlos Monedero, bienvenido a La Tuerca. ¿Cuál es tu titular sobre el conflicto que estamos viviendo? Pues que en tiempos de frivolidad, de olvido y de fragmentación, los mineros son consciencia, son memoria y son unidad. Y hay una trinchera acabada por la crisis, y en la trinchera solamente hay dos bandos. En uno están dos mineros, y en el otro ya verán quienes se colocan. Gracias Juan Carlos, nos acompaña también Sara Porras, que tengo que decir que ha dejado su clase de danza africana para acompañarnos en La Tuerca. Lo cual demuestra su compromiso con la lucha de los mineros. Bienvenida a La Tuerca. ¿Cuál es tu titular? Bueno, pues yo creo que estamos ante un proceso de conflicto social. Conflicto social, espero, ascendente y sostenido. Y que es una representación pública más de la oposición que hay por parte de distintos sectores de la clase trabajadora de este país, a las políticas de ajuste del gobierno. Muchísimas gracias Sara. Nos acompaña también Alberto Pradilla, el corresponsal de Gara en Madrid, recién llegado de Asturias, que ha estado cubriendo el conflicto. ¿Tu titular? Pues mi titular es que este es un ejemplo más de la conflictividad que se extiende en un estado que se acerca a ser un estado fallido. Muchas gracias Alberto. Nos acompaña también Pablo Nieto, dirigente del Partido Socialista Obrero Español. ¿Titular? Pues yo diría que no nos resignamos. En un momento en el que está subiendo el paro y podemos comprobar como hay muchas personas desesperadas en las cuencas mineras con mucha tradición de movilización. Han demostrado que no hay que resignarse y que es posible hacer otras cosas distintas a que no es en casa. Muchísimas gracias. Nos acompaña también Adrián Redondo, dirigente de Comisiones Obreras en Asturias. Recién llegado también de Asturias específicamente para participar en este programa. Se estrena en La Turca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Titular desde el centro del conflicto. Yo voy a recordarle una frase de una canción de Chicho Sánchez Ferrosio. De hace 50 años, en el 62, las huelgas mineras en Asturias iniciaron un proceso de levantamiento popular contra la dictadura de Franco. Esto algo parecido lo tendremos en breve y por lo tanto hay una luz en Asturias que alumbra España entera. Y es que se ha levantado toda la cuenca minera. Muchísimas gracias Adrián. Por último, para cerrar la mesa, Alejandro Sánchez de EQUUS, estrena en La Turca también. Bienvenido al programa titular. Hola, buenas tardes. Pues mira, nosotros pensamos que este conflicto es un conflicto injusto hacia los mineros. Que es una demostración más del estado de recortes en el que nos hallamos hoy en día. Pero que no se deben confundir ayudas al carbón con ayudas a los mineros. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tener elementos para debatir. Pero vamos a ver primero qué ha pasado en Asturias. Héctor Meleiro, para La Turca, estuvo cubriendo el conflicto. Adelante, vídeo, por favor. Bueno, Pablo, estamos en la Angreo, en el corazón de las comarcas mineras. Enfrente de la sede del Partido Comunista de Asturias, y a poco menos de 80 años de 1934, una huelga decisiva. Nadie se preocupe por la salud de nuestro compañero Héctor Meleiro. No se ha vuelto loco, ni tiene ninguna enfermedad. Falló el vídeo, trataremos de recuperarlo en breve. Uno de los debates que se ha planteado a propósito del conflicto minero, lo hacía Carlos Taigo, que no nos quiere mucho, pero que escribe cosas interesantes. Es decir, en un artículo que ha publicado hoy, que hay una serie de disputas que están en la trastienda, que nadie duda del ejemplo que están dando los mineros y sus familias, y el apoyo popular que están recibiendo. Pero que hay un debate que hay que plantear, y es el problema de lo que significa la industria del carbón. Y lo comparaba con el debate que se planteaba entre los antinipitalistas y los sindicalistas, cuando se defendía que se desmantelaran las fábricas de armas, o con la industria del automóvil. El debate está encima de la mesa, sí, a los derechos laborales de los mineros, no a la industria del carbón. O hay que apostar por la reindustrialización de este país, con lo que implica la industria de la mina, con lo que implican otras industrias. Debate abierto, un minuto de tiempo, ¿quién quiere abrir? Yo creo que efectivamente hace falta enfocar toda nuestra economía hacia la sostenibilidad, en el sentido más amplio. Es decir, que puede ser sostenibilidad económica, es decir, los trabajos tienen que ser trabajos que de verdad aporten a la sociedad, y sostenibilidad ecológica, que también en este aspecto de la minería, pues digamos que es dudosa. Lo que no podemos hacer es dejar sin alternativas a la gente. Es decir, podemos decir que quizás no es un sector de futuro el carbón, y vamos a ir haciendo una transición hacia, pues no lo sé, a lo mejor ir en el mismo sector de la energía, las energías renovables. Pero lo que no podemos hacer es, como estamos viendo ahora, ¿no? Se acabó. Es decir, se acabó, no hay alternativa, y ya no solo no hay alternativa para los mineros, sino que no hay alternativa para regiones completas, ¿no? Porque no son solo los trabajadores, sino la economía indirecta que hay que crear. Por tanto, ir hacia una economía sostenible, sí, pero gradualmente ir respetando los derechos de las personas. Bueno, yo, una de las cosas que, concretamente ayer en Ciñera, en León, planteaba, bueno, una de las cosas que se decía en todo momento es, bueno, nosotros sabemos que en 2018 esto se va a acabar, pero primero se ha roto un impacto que ya estaba establecido, y por otra parte, llevamos desde 1996 recibiendo fondos europeos que se supone que tenían como objetivo crear unas alternativas, crear otro tipo de industria, y una pregunta que se escuchaba muchas veces, ¿dónde está ese dinero? Es una de las preguntas que se escuchaba, es decir, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde están las industrias que se iban a poner? ¿Dónde están las otras alternativas? Y, por ejemplo, ponían, en el caso de Ciñera, ponían dos ejemplos, que eran dos pueblos, que ahora mismo no me acuerdo los nombres, pero que habían sido afectados 25 años antes por el proceso de reconversión, ¿y qué había ocurrido? Que no había industrias, que no se había reconvertido nada, sino que se habían convertido en dos pueblos fantasma. Con lo cual, pues bueno, yo creo que hay que también mirar atrás y decir por qué se ha llegado hasta aquí, no solo en esta ruptura con lo ya acordado, sino que ha pasado durante los últimos 15 años que se han recestado recibiendo fondos de Europa y no se ha visto sobre el terreno ningún tipo de alternativa. Gracias. Alejandro. Sí, a mí me gustaría señalar que efectivamente llevamos, el sector del carbón está en reconversión desde hace muchos años, se han enterrado muchos millones de pesetas, ahora cientos de millones de euros en las comarcas carboneras a través de los fondos Miner y ciertamente esos fondos lo que normalmente han ido es a encrozar las arcas de los propietarios privados de las minas, ¿no? Algunos además encausados, enjuiciados y sin embargo actuando con toda impunidad, destrozando el medio ambiente, el paisaje, dándonos salarios de miseria, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la connivencia de todos los poderes públicos, hay que decir, porque Zapatero, mientras en Madrid pedía una estrategia de desarrollo sostenible y decía que había que andar el camino hacia las energías renovables, pues cuando iba a Rodierno, pues se le echaba la boca de dar ayudas a la mina, ¿no? Por algo era de León, ¿no? O por algo es de León. Entonces, en este sentido, pues efectivamente hay que hacer una reconversión. Se terminó el minuto que tenemos tasado. Juan Carlos, un minuto. Yo creo que el conflicto de los mineros es un conflicto de la trastienda de este país, ¿no? Felipe González ya en el 92 puso en marcha reformas que no van a ningún lado, ¿no? Yo creo que defender hoy a los mineros es defender nuestra condición laboral, de todos. Hoy es el Día Internacional de los Refugiados y como plantea Alberto, esos pueblos cerrados se convierten en pueblos fantasmas donde la gente que trabajaba ahí y su futuro de repente se ve cerrada, ¿no? Por tanto, renunciar a la mina es como renunciar a tu propio territorio vital, ¿no? Por tanto, insisto, en este momento de recortes, donde resulta que no hay 200 millones para los mineros, pero puede haber 100.000 millones para la banca, creo que es un momento donde nos jugamos nuestra dignidad democrática estando sin fisuras con los mineros que están aquí en la calle defendiendo la democracia donde hoy en día nos la jugamos, que es en la calle. Sara, ¿tú me gusta? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que el conflicto ahora mismo no representa únicamente, no se escribe en términos de un conflicto energético, que también, sino sobre todo se escribe en términos de, bueno, qué está pasando con todas esas cuencas, todos esos empleos indirectos, ¿no? Todas esas familias porque están abocados a la inmigración constante, a que esos pueblos desaparezcan y porque además llevamos oyendo lo de los yacimientos verdes de empleo un montón de años y lo cierto es que si no se ha hecho en 20 años por ninguna de las dos fuerzas políticas que ha gobernado este país, no creo que sea en este contexto de crisis. Por lo tanto, yo creo que es urgente lo que planteaba el profesor Juan Carlos Monedero, ¿no? Defender los puestos de trabajo de los mineros porque significa defender los derechos laborales de ahora mismo todo un país. Adrián, un minuto. Las ayudas no se dan, se conquistan. O sea que vamos a marcar bien las posiciones porque eso ha sido una lucha de muchos años de los trabajadores y las trabajadoras en Asturias y en otros lados. Por lo tanto, las ayudas se conquistan y se conquistaron. La gestión de las mismas, que hay que diferenciar las tres patas que tiene el plan básico, que tiene el plan del carbón, en una de ellas que es el fondo mineral, hay que tener una cuestión muy importante de hacia dónde se llevaron y cómo, porque no ha generado la suficiente estructura ni la reestructuración productiva que tanto se anhelaba en las cuencas para poder tener una alternativa a lo que tienen ahora. Y eso tenemos culpa a muchos, o tenemos culpa a unos cuantos, y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Pero es que el debate es trampa entre ecología y derechos laborales. Porque si no... Estamos terminando el minuto, ahora ya cambiamos la regla, hemos recuperado el vídeo. Vamos a ver qué nos cuenta Héctor Meneiro desde Asturias. Adelante vídeo. Se juega hoy mismo, en pocas horas. Estamos en el pozo de María Luisa, el famoso pozo de María Luisa, y no se puede pasar, hay vagones ardiendo, porque hoy hay huelga general. La mina arde porque el carbón se muere. ¡Arriba! ¿Cómo has visto la huelga de hoy? Pues he visto una huelga en la que los piquetes no se hacían el mismo día de la huelga, sino que los piquetes ya venían hechos en base al trabajo diario y en base a la identidad que genera la lucha minera en estos pueblos que dependen todos directa o indirectamente de la minería. Ha sido una huelga intensa, ha sido un rotundo éxito. La huelga general convocada en las cuencas mineras ha estado al 100% cerrado y bueno, hemos estado donde se nos ha necesitado. He visto cómo estar delante de una fábrica o estar delante de un pozo era simplemente una performance, porque no había realmente que hacer nada porque ya estaba hecho antes. Los comercios no abrieron, todo el mundo es percioso de la vida con la lucha de los mineros, porque saben que es la suya. Estamos con Cándido González, miembro del CSI, histórico dirigente de la lucha de Astilleros. Cándido, ¿por qué crees que es necesario apoyar la lucha minera sin ser minero? Hombre, es una cuestión vital. Yo creo que entre trabajadores debemos de apoyar todos los conflictos en estos momentos. Lo de la minería es lo más duro que tenemos en Asturias porque es la desaparición de la minería y aunque los sindicatos mayoritarios, hay que decir, que firmaron el cierre de la minería en el año 2018, nosotros pensamos sindicalmente que no se puede quitar un sector como la minería y menos aún sin saber cómo va a quedar todo el tema energético. Bueno, pero yo creo que todos los sectores de la clase trabajadora, los parados, los precarios, en este momento tenemos que estar con los mineros que son la punta de lanza y la vanguardia de la clase trabajadora en este momento. En Asturias ya no queda casi nada. Cerraron los astilleros, cerraron las principales industrias y ahora si cierran la minería, pues en Asturias lo único que queda es la inmigración a los jóvenes. Y es algo muy grande entre los trabajadores que exista solidaridad. Yo creo que es la forma de ganar las batallas y no podemos renunciar a ello. Decían desde el chat que hemos mencionado solamente Asturias, que hay que mencionar también León, Palencia, Aragón. Por supuesto, no era ni mucho menos nuestra intención. Voy a plantear una pregunta malvada y muy directa. Un debate que ha surgido con esto es si esta forma de sindicalismo es un canto de cisne de las luchas de los trabajadores en el siglo XX o si por el contrario es el inicio de un nuevo ciclo de conflictividad. ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que ese debate es... o sea que tampoco da mucho más deseo. O sea que yo creo que empezar a enfrentar modelos de participación o modelos de organización para dar respuesta a lo que nos está viniendo a nosotros no nos hace un favor, ¿no? A nosotros, a nosotras, a los que estamos en la lucha no nos hace un favor porque creo que nos debilita. Por ahí he leído artículos de Carlos Taibo y algunas reflexiones de Raimundo Viejo. Pues yo realmente me sorprendo y comentándolo con muchas compañeras y muchos compañeros que estamos en la misma situación, ¿no? En la situación que están 5 millones de personas en este país, pues sin saber muy bien qué hacer. A mí me sorprende que no haya aumentado el nivel de conflictividad en la calle. Es decir, yo cuando veo las protestas de todos los mineros y de las mujeres de los mineros, pues lo entiendo, ¿no? Es que no estamos... o sea, estamos hablando de la incertidumbre de no saber si vamos a poder comer el mezclado. O sea, que estamos viendo Grecia al lado, es decir, la situación es dramática. Lo que se avecina es más catastrófico. A mí realmente me sorprendía que hasta ahora los movimientos fuesen tan taimados, ¿no? Yo acojo con júbilo este incremento de conflictividad social porque creo que es que estamos en eso. Que hay que patentar que la situación es demasiado dramática. Ahí lo que decía Sara. Sí, claro, es verdad. Es curioso, ¿no? Es decir, porque esto al final es un conflicto que afecta relativamente pocos trabajadores. Y vemos el conjunto de España. No sé si eran 8.000 o 9.000 trabajadores. No es que... No es que... No es que 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 no. Es decir, fíjate en los mineros que tienen el trabajo más duro posible. Vamos, en fin, de hecho cuando alguien habla de un trabajo duro siempre habla pues bajar a la mina. Creo que hasta ahí, ¿no? Esto no es como bajar a la mina, ¿no? Y pese a que es un trabajo duro, cuando hay dificultades y cuando lo van a perder salen a defenderlo. Y además, que lo dicen todos los mineros, es que yo no defiendo solo mi puesto de trabajo. Es que defiendo el futuro de mi familia. Porque bueno, yo ya, en fin, ya me apañaré el tiempo que me queda. Pero qué pasa con mis hijos, pero qué pasa con mis vecinos, qué pasa con todo el municipio. Y luego la reivindicación, el hecho de salir a la calle, expresarlo, ser constantes, ¿no? Porque ya llevamos muchos, muchos días de manifestaciones con un gran desgaste, ¿no? Y ahí continúan haciendo una cosa y otra cosa y otra cosa, ¿no? Y luego también es muy simbólico de qué culpa tienen los mineros de toda la crisis. Y esto también yo creo que de alguna manera se ven reflejados muchos ciudadanos que se han quedado sin trabajo. Y es verdad, los mineros no tienen ninguna culpa de la crisis y ahora ellos lo van a pagar. Y yo añadiría una más. Y además es un reflejo de la economía real frente a la economía financiera. Que aquí lo que nos ha pasado es que hemos tenido una gran burbuja en la economía financiera en donde todo el mundo se ha dedicado a especular. Los bancos movían miles de millones. ¿Y qué pasa con la economía real? Y la economía real también es la minería. Quizás no sea un sector con futuro. Es posible, pero es mucho más real que todas las cosas que se han estado haciendo en el sector financiero. A mí lo que decía Sara es el sectorializar, o sea, el plantear cuáles son los modelos de lucha. Y creo que eso perjudica sobre todo porque creo que la diferencia está en otro ámbito. Yo el otro día cuando estaba quiteando lo que estaba ocurriendo en la huelga me recibo un tuit de una persona que dice, bueno, y otras sectores también están mal. Y eso no les da. O sea, es decir, se cambia el juego y acabamos pensando que quien está peleando por sus derechos y los derechos, como bien ha dicho él, que se conquistan, acabamos convirtiéndolo en un privilegiado precisamente por organizarse y conquistar derechos. Con lo cual, yo creo que entrar en los modelos de lucha me parece mucho más situar la barrera entre quien lucha por los derechos y entre quien hace la política, el que se jodan o el sálvese quien pueda o convertir esto en una jungla. Y luego, por otra parte, sectorializar en el hecho de eso concreto de los minos me parece... Porque aparte de que lo que me ha dado la sensación es que muchas veces desde que ellos me conocían, esto no es solo una lucha minera, esto se tiene que extender. Y esto se tiene que extender porque la ofensiva global también permite a partidos que han sido responsables de la situación económica que tenemos hoy en día ponerse, cambiarse de repente, aparte de vivirlo, de vivirloque. Y cambiarse de barricada y de repente ponerse a defender algo lo cual en un ámbito global son ahora mismo responsables. Yo me gustaría decir que en cuanto a la reivindicación, el sistema de reivindicación social los mineros nos están dando un ejemplo bastante importante que deberíamos replicar en muchas otras actividades que están sufriendo la crisis. Pero que aquí también esto está enmascarando una realidad y es que los sindicatos, los grandes sindicatos tienen una gran responsabilidad de la situación y tendrían que hacer autocrítica, lo digo con toda amabilidad al compañero de comisiones tendrían que hacer autocrítica, él mismo lo ha planteado antes de cómo se han llevado las cosas hasta ahora y cómo se deberían haber negociado la reconversión del sector. Porque ahora al final resulta, y lo decía una persona en el reportaje pues resulta que fueron ellos los que firmaron entre comillas la defunción del sector. Yo no entiendo que sea una defunción porque es una reconversión que se viene exigiendo desde hace mucho tiempo desde muchos sectores también desde el movimiento ecologista que ha costado mucho dinero y que al final, después de un proceso muy largo pues estamos en una situación así de mala y sin resultados concretos, con pueblos abandonados preguntándonos a dónde ha ido parar el dinero cosas por el estilo y yo creo que aquí detrás, pues los grandes sindicatos tienen una gran responsabilidad que deberían explicar. Pues lógicamente lo vamos a explicar además aprovechando que sale el compañero Cándido primero, el modelo de lucha es un modelo clásico porque el modelo de trabajador sigue siendo un modelo fordista en la mina es decir, al fin y al cabo siguen manteniendo el mismo modelo de producción y la misma tradición porque eso se ha ido heredando porque al final siguen siendo macro concentraciones aunque menos de trabajadores donde la acción sindical clásica de los primeros años del siglo XX funcionaba por eso están y porque está arraigada una cultura obrera en las cuencas mineras solo ver la manifestación de 40.000 personas eso no son 40.000 mineros es que hay un montón de gente que está solidarizada dependa o no dependa directo o indirectamente del trabajo de los mineros generalmente la firma en el modelo de sindicato que tenemos mayor es el mal menor y el que cierra es el político o el empresario y en los sindicatos con la mayor o menor correlación de fuerzas hacen lo que pueden con deficiencias eso lo tenemos claro pero el modelo del naval como decía el compañero Cándido es que está cerrado cuando no se firmó nada y la minería aunque sea con muchos matices sigue abierta porque se ha firmado es decir y con posibilidades de seguir es decir son modelos diferentes de lucha donde donde bueno hay para todos a los mineros les han hecho cuatro cosas intolerables les han mentido les dijeron que iban a 2018 ahora de repente le dicen que no y por tanto se podría haber hecho un plan de vida y de repente les quiebran el plan de vida les están insultando yo leí esta mañana la portada del mundo que vergüenza el mundo de esta mañana le ha rapado la cabeza a las mujeres de los mineros como hizo Fraga en el 62 cuando la huelga esa huelga que permitió que ahora tengamos jornada de ocho horas y ese tipo de cuestiones que la gente lo olvida hoy las portadas de la prensa son tan insultantes que a las mujeres de los mineros les vuelven a cortar el pelo diciendo que la montan cuando en la casa del pueblo que tiene que ser el parlamento intentan hacer valer sus derechos les están persiguiendo hasta en sus casas la policía de una manera de una manera insultante ¿no? los cuerpos y fuerzas de seguridad que otra vez están volviendo a ser cuerpos y fuerzas del orden público que recuerda tanto al franquismo y por último les están estigmatizando ¿no? se les están diciendo que poco menos que están recurriendo otra vez a la calle borroca y que están trayendo de nuevo el terrorismo y esto nos lleva a dos cuestiones que son esenciales una ¿qué modelo queremos para España? porque yo me estremezco cuando escucho desde Alemania que quieren que España se convierta en un país de putas y camareras ¿no? que es muy fuerte ¿no? que es muy fuerte que ellos estén viendo en ese reparto de papeles europeos que a España les toque eso ¿no? limpiar ese culo a incluso clases medias que de repente se creen de repente que son no sé que les está metiendo en la cabeza Merkel ¿no? y este modelo para que esos trabajadores alemanes piensen otra vez en esos términos que recuerdan tanto a los años 30 y aparte de eso del modelo de país ¿no? que estamos haciendo digamos en un país de servicios o que debemos tener algún tipo de energía propia y cuál es la discusión acerca de las renovables cuál es la discusión acerca de nuestra soberanía energética el otro gran elemento que está abierto es que la derecha cuando quiere conseguir algo ¿qué hace? pues de repente la industria armamentista pone de ministro de defensa a Pablo Moreno y de repente le pagan 40 millones porque el Estado español ha hecho que incurran en pérdidas por prohibir las bombas de racismo ¿no? y de repente ellos dicen ah, tenemos un problema pues coño ponemos a un ministro el partido socialista en sus tiempos pretendía compensar la lucha de la minoría poniendo algún diputado que tuviera que ver ¿no? con Soma UGT ¿no? pero eso tampoco es tendría para la gran cosa entonces, conclusión tenemos detrás de los mineros por eso planteaba antes que es un trasunto del ministerio de nuestro país tenemos dos grandes reflexiones una es ¿cuál es el modelo económico que queremos para nuestro país? y en segundo lugar ¿cómo lo vamos a conseguir? y está claro y nada más por eso creo que hay que estar con los mineros creo que esto se consigue en este momento con la pelea ¿por qué? porque el capitalismo siempre se ajusta con el eslabón más débil y los mineros lo que están diciendo de todo el mundo cuidado que nosotros no somos el eslabón más débil y de repente ponen 4.000 personas ponen en jaque a uno de los que se sabe débil igual que en Grecia un paisito con 11 millones con 11 millones ponen en jaque a 500 millones porque toda esta mentira de la que estamos viviendo está sostenida con pinzas y cuando la gente sale a la calle cuando el pueblo sale a la calle de repente el sistema se desploma porque insisto es un gran fraude bueno pero ojo porque ojo ojo con este con este con este discurso porque porque esconde algo detrás quiero decir yo no pienso que el modelo energético de nuestro país esté en el carbón ni muchísimo menos o sea pienso que el carbón es un vamos es es una cosa a a ir sustituyendo consecutivamente con con energías renovables nuestro país si es rico en agua es rico en energías renovables no en carbón nuestro carbón es caro y peligroso de sacar y además cuesta mucho dinero cuesta mucho dinero en subvenciones más dinero que las renovables y por otra parte los recortes que hizo que empezó el ministro Sebastián con el PSOE y ahora está continuando el PP han mandado 20.000 personas al paro en el sector de las renovables o sea y claro estos 20.000 personas no tienen dos sindicatos de clase detrás que les defiendan y que los puedan sacar a la calle entonces ojo con los discursos que hacemos porque desde nuestro punto de vista desde el punto de vista de EQUO hay otro proyecto de país muy diferente del que nos retrotrae al carbón a la mina y a la cirugía o sea tenemos 8.000 no implica la defensa del carbón bueno no me equivoco pues por si acaso no por si acaso pero has hablado de la soberanía energética de una serie de cuestiones que nosotros estamos cediendo la soberanía energética no a través del carbón que el carbón lo seguimos subvencionando y sin embargo la regla ojo y una pregunta ¿es responsabilidad de ellos el tener dos sindicatos de clase es que parece que encima tenemos que pedir perdón es un discurso que estoy escuchando un montón es decir que privilegiados son que han conseguido un montón de privilegios teniendo que salir a la calle a partirse la cara cosa que como bien ha dicho desde el principio esos derechos lo han ganado señalar es decir nosotros no tenemos pues entonces otros sectores de la población quizás tendrían que pensar en qué manera organizarse y no digo que en otros sectores productivos tenga que ser el mismo modelo y sirva el mismo modelo pero tendrán que pensar cómo organizarse bueno yo lo que quiero es poner encima de la mesa de que hay otros conflictos importantes detrás del modelo económico al que nos está llevando el PSOE primero y el PP entonces esto hay que dejarlo encima de la mesa porque no es solamente no es solamente tan fácil como el sector del carbón y también quiero decir otra cosa el 80% de las ayudas de la minería se han ido a los bolsillos privados de gente de empresas privadas de gente y sin embargo tenemos una empresa pública que es UNOSA que haciéndose cargo de las empresas más ruinosas y luego señores como Vitorino Alonso haciendo el chantaje el chantaje puro y duro en los ayuntamientos de las cuencas mineras encerrando a sus empleados en los ayuntamientos para recibir las ayudas él él no los mineros él yo creo que eso se tiene que acabar de una vez porque ahí es donde está uno de los cánceres que tiene precisamente el sector del carbón detrás o sea es infumable que haya explotaciones de cielo abierto en las montañas de León en zonas protegidas en zonas protegidas para el oso para el hogar etcétera etcétera y que estén enriqueciendo a un señor particular que encima está encausado y encausado y condenado y que con la connivencia de la diputación del ayuntamiento etcétera etcétera sigue explotando la mina totalmente ilegal y recibiendo ayuda lo que pasa es que yo creo que ahora mismo eso es también que conocerlo porque eso es un cáncer que está inventido y que hay que erradicar del tirón lo que pasa es que yo creo que no podemos mezclar tampoco pero tiene su solución quiero decir hay una empresa pública que es un OSA que es la que verdaderamente debería hacerse cargo del sector del carbón y por ahí pasaría la solución del sector pero yo creo que es que aquí al final lo que subyace es y lo has apuntado tú un poco antes es el modelo económico que queremos es decir porque este problema de la reconversión del carbón y de lo que tuvimos en los años 70 y en los años 80 porque vimos que eso no era sostenible y tuvimos que hacer un esfuerzo y se haría mejor o peor pero se hizo qué nos ha pasado en este país que lo hemos hecho y seguimos sin tener ese modelo y nos hemos ido y ya no era el modelo del carbón y del acero era el modelo de la construcción y era el modelo de los servicios y ahora vemos vemos que eso también hay que cambiarlo y por eso es tan simbólico el tema de los mineros es decir es simbólico qué simboliza es decir nos hace recordar es decir este problema ya lo tuvimos en un momento cuando lo tuvimos hace unos años y no lo hemos resuelto no solo lo hemos resuelto sino que lo hemos empeorado por tanto lo que tenemos que hacer es ir al origen del problema desde luego hay que dar soluciones al problema puntual y eso que o sea es decir ha habido muchos años en los que el PSOE podía dar soluciones bueno nosotros hemos perdido las elecciones por alguna razón es decir nosotros nuestros votantes son críticos y hemos perdido por alguna razón las elecciones y yo creo que ha sido precisamente por eso es decir yo creo que ha sido precisamente por aceptar las políticas de la derecha europea y sin preguntarnos nada es decir esto es lo que hay que hacer y no hay más remedio políticas que estamos comprobando nosotros hemos pagado políticamente esto es la democracia pero desgraciadamente es que estamos pagando económicamente como esas políticas de recorte lo que te llevan es a que los trabajadores que al final los trabajadores la gente que es la que consume tiene menos dinero y por tanto baja baja el consumo general hay recesión cada vez recortamos más como ha bajado el consumo no cumplimos los objetivos y volvemos a recortar y entramos en un círculo vicioso terrible y yo creo que ese ha sido nuestro error a mí no me duele a mí no me duele a mí no me duele a la democracia no exageremos bueno que es la democracia que cuando lo haces bien pues te votan y cuando lo haces mal no te votan pero espérate pero espérate pero espérate que yo vengo de Guadilla que yo soy portavoz en Guadilla que hemos tenido el caso Gürtel como sabes y todos los vecinos de Guadilla sabían positivamente que eran unos sinvergüenzas ladrones los del Partido Popular y ha vuelto a sacar mayoría absoluta con lo cual eso es lo que debería pasar con lo cual es que está con los mineros porque los mineros se están recordando que la democracia en este momento se defiende donde ellos están en la calle en las urnas ahora mismo Pablo y ahora mismo las urnas porque en Grecia hemos visto que no en Grecia no te dejan es decir que cuando de repente mira estamos acostumbrados a que aquí solamente se puede entender unas elecciones cuando eliges entre Coca-Cola y Pepsi-Cola entre vosotros o el PP pero cuando de repente hay una elección real que implica un cambio de modelo perdona cuando tú de una elección que implica un cambio de modelo las que estamos acostumbrados en Venezuela por ejemplo donde o gana Chávez o gana lo contrario que es lo que se ha pasado de repente te salen todos los poderes públicos que hacen la internacional socialista te salen a la banda es decir cuidadito cuidadito que lo gana es Siriza por tanto es que hay democracia que la de Grecia siempre va a ser de ciencia política y cada vez me cuesta más pero Grecia es un buen ejemplo Grecia es un buen ejemplo que al final no ha ganado Siriza pero podría haber ganado porque han votado los grupos y fíjate y fíjate el caso de Siriza es el caso de Olimpia las elecciones bueno espera ahora entramos en Sanción olimpia pero fíjate el caso de Siriza había un partido socialista y el paso que le ha pasado un poco como al PSOE es decir que lo que hizo fue aplicar las medidas bueno pues que le venían impuestas y que va a entrar en el gobierno que va a entrar o sea que ya o sea que aquí el PSOE oposición oposición así como que no pero yo creo que sí hay que pasar a video sal a Adrián y pasamos a video y es que yo estoy un poco cansada también de este lenguaje ya metafórico porque claro se habla de recortes y tal y no sé qué y yo creo que en este caso concreto el tema de los mineros lo que le pone es como la carne en el asador es decir no es que aquí estamos hablando del futuro o sea vamos a dejarnos de hacer metáforas y de hablar de un ellos como ajeno y extraño a nosotros y vamos a empezar a poner sobre la mesa lo que esto significa y significa que vivimos en un modelo en el que como se ha comentado aquí no se puede decidir por un cambio real porque en el momento en que hay una posibilidad de que se cambien las políticas o que se renegocie el acuerdo de la deuda como planteaba Sirisa te sale toda la troika a decir que como voten mal os vamos a renegociar vosotros y os mandamos el país a pique y en que realmente el parlamento no está sabiendo dar respuesta a los conflictos que hay en la calle que es que no son muchos y cuando un estado no cumple los derechos humanos tendrá cosas esas el acceso a un empleo digno el acceso a unos servicios públicos de calidad como la sanidad como la vivienda como tal es responsabilidad de los derechos humanos de los ciudadanos del país recuperar esos derechos humanos y yo creo que es lo que se están haciendo con las luchas que están planteando las fotos de esas mujeres de los mineros arrastradas fuera del Senado es que es verdad es que la situación es de emergencia total y yo creo nos quedan 21 minutos para acabar Adrián pasamos a vídeo y continuamos el debate está bien esto porque primero el conflicto minero se acaba a relucir un montón de cuestiones que creo que hay que tratar y que se han puesto encima de la mesa por parte de mucha gente primero el carbón es caro porque tiene derechos detrás derechos laborales detrás segundo Alemania sigue manteniendo 270.000 mineros y mineras y sigue abriendo explotaciones o manteniendo explotaciones porque las élites europeas pretenden lo que decía el profesor Juan Carlos Monedero pretenden plantear qué modelo van a llevar en cada uno de los países y esa es la cuestión clave primero no tenemos independencia y autonomía energética porque hemos privatizado toda la energía lo único que mantenemos es la red eléctrica española como parte pública a Vitorino Alienso se le ha dado porque se han privatizado las minerías porque todo este conflicto detrás puede haber en cierre de las minas para venderlas más baratas a la privada por lo tanto esas cuestiones también son importantes el carbón sigue siendo una fuente de materia prima de energía ética muy importante por varias cuestiones primero porque es que el problema de la contaminación es porque los presupuestos durante todo este tiempo no se han planteado temas de innovación y de desarrollo para captar el CO2 y mantenerlo que hay modelos que se están funcionando pero si no inviertes es una cuestión clave de que vas a tener un modelo contaminante como hace 100 años y eso es fundamental a la hora de hablar de estas cuestiones porque es que si no por mucho que queramos la energía renovable este país tiene un porcentaje muy poco dentro de todo lo que es la demanda y la posibilidad de producción porque tampoco se ha invertido en investigación desarrollo y innovación en esas materias y que además cuidado que si no producimos nuestra energía vamos a empezar a venderla internacional vamos a desarrollarla son muy importantes porque Alemania está manteniendo esto está haciendo desarrollo en cuestiones de captación de CO2 y nosotros no si no se nos permite y la cuestión clave de esto es hablando de los presupuestos el pulso que supone para el PP pero esto es un pulso de clase supone que son 400 y pico millones 600 millones que comparado a un presupuesto general de estado es aguachirri porque no es nada y esto es no saben por eso no están cediendo porque saben que si ceden es el modelo a seguir por otros sectores cuando haya conflicto y eso es clave y tenemos que tenerlo claro y luego hablemos de muchas muchas más cosas porque esto ha salido a flote y está encima de la mesa pero claro es que hay que retornar y retomar qué pasó con las privatizaciones quién privatizó en este país y entonces empezaremos a hablar de por qué está la situación de Vítorino Alonso o por qué no por qué UNOSA la empresa pública lleva aquellas explotaciones que no son las más rentables ahora mismo seguimos con el debate tenemos que pasar a vídeo Gema Díez estuvo este fin de semana en la manifestación que hubo en Madrid contra Bankia adelante vídeo por favor Unos días después de que se anunciase el rescate de España que el presidente del gobierno nos siga diciendo que no De 100.000 millones no va a ser gratis y evidentemente no nos van a decir en voz alta las consecuencias que va a traer esta ayuda financiera No sé si está intervenida pero está jodida El 15M está intentando llevar a los tribunales a rato pero nosotros podemos confiar en la justicia española Ni de coña La verdad es que no creo que nos podamos confiar La justicia española es injusta absolutamente y los ciudadanos vamos a ser los que vamos a tener que juzgar a esa banda de ladrones y de sinvergüezas y permíteme de fascistas ¿Vale? No tenemos mil ejemplos de lo que es la justicia aquí Sí Bueno desde luego pues no puedes confiar en la justicia ¿No? Pues el caso DIVAR bueno lo de Gartón que es una vergüenza ¿No? Es como el mundo la justicia al revés ¿No? Personalmente yo no me fío de la justicia española vamos desde lo que se ve de DIVAR hasta lo que se ve de cuanto más robas menos te hacen eso está claro el poder al fin y al cabo es un salvoconducto Desde luego de lo que si está claro y ahora más que nos podemos fiar es del impulso de la gente ¿No? El impulso de ese 99% que está construyendo una alternativa ¿Y qué es lo que vas a hacer con el dinero que te den de este rescate? ¿Meterlo en Bankia? Ah, con el dinero que me den No, lo que voy a hacer es con el dinero que tengo yo en el banco sacarlo Estoy pensando o meterlo en Bankia o blanquearlo por junto con otras cuantos que tengo por ahí guardados Ah, no sé yo creo que un poquito en Bankia otro poco en el Banco Santander No tengo dinero pero si yo tuviera no me metería en Bankia o sea ni en Bankia ni en ningún banco en este momento ¿Ha llegado la hora de dar el paso y luchar como en Grecia y como los mineros o de seguir como hasta ahora? Hombre, hay que entender la situación de cada colectivo en cada momento ojalá, ¿no? Ojalá se pudiera dar ese paso yo la primera, vamos Que la lucha desde mi punto de vista sea pacífica porque eso es lo que pone nervioso al poder Estar con muchas otras personas haciendo ruido si no vamos a empezar a hablar entre todos y a ver a qué soluciones y qué acciones podemos volver a hacer Pero llega un punto llega un momento que estando la situación como está hay que dar un paso más y pasar de las caceroladas a las barricadas La violencia no es la más adecuada pero a veces No, yo creo que todo forma parte de lo mismo además en realidad no es tan diferente y bueno ahora ya nos quieren demonizar a los mineros que están en todo su derecho por todo lo que están haciendo Una revolución con la Tercera República Bueno, ya lo hemos visto que la gente cada vez está más quemada y que la gente cada vez está más harta No sé si lo que nos espera ahora es una revolución a la islandesa o una revolución a la griega Lo que está claro es que la revolución cada día toma más sentido y que cada día es menos utópico Y nada este ha sido mi último reportaje para la tuerca así que ahora lo único que me queda es beber hasta perder el control como ya decía Urquijo Pero nos seguiremos viendo las calles y las manifestaciones hasta que esto cambie Hasta pronto No sé si está intervenida pero está jodida No vamos a dejarte escapar tan fácilmente Gemma Ya hablaremos Los que tenemos una cierta edad y crecimos con la bola de cristal sabemos que no hay que reírse de la bruja avería y está claro que hoy en los vídeos ha sido terrorífica con nosotros Estábamos hablando aquí de que hay ciertos debates que parecen de instituto pero que han tenido un peso enorme en las redes sociales Parecería que los mineros han demostrado que la clase obrera regresa para poner las cosas en su sitio demostrando de alguna manera que al 15M le falta conciencia de clase y le falta voluntad de transformación Raimundo Viejo salió al paso dijo Estudiantes indignados contrariamente a esa flipada de los mineros que rula por la red no solo consiguieron echar a los mosos de Plaza Cataluña lo hicieron además sin necesidad de cohetes dinamita, capuchas ni toda la parafernalia puro aikido de la multitud la pregunta que os hago al aikido de la multitud o cohetes de la clase obrera Bueno, yo es que creo que es muy bien ¿a quién beneficia ese comentario? te quiero decir hacer ese tipo de diferenciaciones es que volvíamos a lo mismo porque supone una contradicción en las formas de organizar la lucha yo creo que el compañero de comisiones obreras daba antes la clave es decir el modelo de aminaría es un modelo de trabajador fordista por lo tanto el modelo del sindicato y las opciones tradicionales de organización encajan muy bien en este modelo la gente que sale al 15M y tal pues tiene otras condiciones otros trabajos otras situaciones en las que el modelo clásico más tradicional de lucha es muy difícil porque no son grandes concentraciones de trabajadores porque tienen otro tipo de trabajo por una serie de cuestiones pero en ningún caso creo que nos haga un favor a nosotros a nosotras el plantear el debate en esos términos es decir que utilidad tiene esto 15M versus movimiento minero yo realmente creo que de lo que hay que hablar joder es de la frustración a la que nos enfrentamos día a día todas las personas que estamos ahora mismo intentando construir una alternativa distinta es decir aquí de lo que se está hablando y ya ha salido antes es de vamos a intentar generar una serie de alianzas que consigan poner sobre la mesa que modelo de país queremos y para eso yo creo que lo más aperturista posible ¿no? yo creo que son compatibles es decir puede haber dentro del amplio abanico que puede haber los campos de movilización o sea la violencia política o otro tipo de movilización pueden ser compatibles me parece igual que a ti muy peligroso entrar en esos debates porque al final o sea ¿quién es el enemigo? el frente joven popular evidentemente no son los romanos y sobre todo porque además vamos a ir bien más si se profundiza en este debate yo creo que ahora mismo el gobierno español va a intentar llevar el tema a una cuestión de orden público y no de derechos tenemos a finales de junio la aprobación de la reforma del código penal donde se va a incrementar la represión en un montón de ámbitos y entonces vamos a volver a entrar en este debate en el cual mucha gente cierta gente puede entrar y decir no esto es la parafernalia de la capucha es decir creo que todos los ámbitos de lucha en un momento de agresión brutal son legítimos y me parece que los enemigos siempre siendo los romanos además es que no solo es que sea compatible es decir es que esto proviene del mismo problema original del mismo malestar social que se manifiesta de distintas maneras pero al final es la insatisfacción de las personas de los mineros de los estudiantes de los funcionarios que también hacen sus manifestaciones con un modelo que está demostrando que no funciona lo que yo sé que creo es que esto hay que de alguna manera empezar a llevarlo a cosas concretas e ir un poco con el debate sobre banquia que acabamos de ver bueno está claro estamos todos de acuerdo que esto del banco es un invento estupendo para un banquero si gana dinero se lo queda a él y si lo pierde lo pagamos todos los ciudadanos una empresa así pues oye la querríamos todos ahora se plantea qué modelo queremos a partir de ahora yo creo que ya nos hemos dado cuenta de que eso no es sostenible ni es justo y además lo que acaba haciendo es hundir la economía bueno pues a lo mejor una parte del sistema tiene que ser una banca pública y digo vamos a canalizar y vamos a empezar a concretar oye pues a lo mejor una de esas demandas del 15M y de los mineros y de los funcionarios y de la gente normal mira una de las cosas y vamos a empezar a presionar a los partidos políticos esperando por el mío como estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo les puedes llamar a tus compañeros del PSE y decirles que en Cuchabank hagan exactamente lo que estás diciendo y no se quiere que le digo a Tomás Gómez que es el que lo ha propuesto en muchas ocasiones que llama a Pachi que es un amigo suyo y que le diga oye yo lo estoy proponiendo en Madrid porque no lo propones y diles también que más Marx y menos Sabater que recuperen las fuentes clásicas del conocimiento para poder llegar a buen puerto y yo lo digo en serio porque es una propuesta de nuestro partido es que a mí no me vale a mí no me valen tus palabras porque parece que aquí todos se hubieran preocupado por la situación lo que pasa que bueno oye nos equivocamos no nos equivocamos aquí hay responsables de las políticas que se han hecho esas políticas se han hecho con conocimiento es decir no encausar a los banqueros que se han llevado indemnizaciones millonarias cuando está el país como está es una irresponsabilidad política total y eso han sido los dos partidos que gobiernan en este país y termino con esto y lo que no puede ser es que ahora vayamos enamorando discursos sobre qué bonito sería hacer modelos de reconversión industrial cuando de hecho no se han hecho cuando estamos en el punto que estamos porque ha habido una serie de acuerdos como el pacto de la reforma constitucional para garantizar el déficit como una serie de acuerdos que han brindado un modelo económico y que no es una cuestión de errores ni no es una cuestión de intencionalidad de política o de buenas intenciones sino de voluntad y aquí estamos como yo ir a la misma dirección algún día si tienes ¿sabes qué pasa? yo creo que corremos el riesgo de ser un poco cansados de deciros siempre a los del PSOE que amablemente venís a la tuerca que por qué no hicisteis cuando estabais en el gobierno que ya podemos hablar del futuro que ahora a mí no me importa pero si queréis seguimos hablando de Zapatero dentro de 20 años es una cosa muy importante pero vamos para que podamos dejar de decir eso para que podamos dejar de decir eso tenéis que demostrar que realmente habéis cambiado si no va a ocurrir como Peña Nieto en México dice que ya ves el PRI pero claro es tan poco creíble que no sea el PRI como que detrás tiene todo lo que siempre ha sido el PRI por tanto cuando gane va a repetir lo mismo del PRI pese a que ahora en campaña esté diciendo lo contrario y por eso es tan importante el movimiento este yo soy 132 igual que aquí el 15M le dice al PSOE dame algún tipo de prueba de que realmente has cambiado y por eso yo medio en broma pero en el fondo en serio te decía que más Marx y menos Zapatero porque tanto en cuanto no recuperéis un buen análisis del sistema capitalista no vais a poder realmente plantear alternativas y eso nos lleva otra vez a lo que discutíamos de los mineros yo creo que los mineros es un ejemplo muy claro de la situación del mundo laboral de la crisis del modelo capitalista ya no solamente neoliberal sino del modelo capitalista y también de la posición de la inserción que nuestro país va a tener en este marco global y por tanto fijaos igual que estamos llegando a la conclusión de que en casi cualquiera de los sectores que analizamos el primer paso es una auditoría parece que es un buen momento como para hacer una auditoría del sector bancario a ver que ha hecho la UGT a ver que han hecho los sindicatos a ver cuáles han sido los pactos que ha habido entre algunos mafiosos y algunos sectores también de la elite sindical o de los trabajadores a ver que han hecho los banqueros a ver que ha hecho el partido socialista a ver que ha hecho el partido popular para realmente aclarar que también nos permita como bien planteaba el compañero Deco darnos cuenta de que la apuesta energética requiere seriedad y que las renovables tampoco son una oportunidad de negocio sin más sino que deberían implicar no favores a nuevos sectores que quieren utilizar las renovables para encontrar también elementos de poder económico sino que tenemos detrás una política de país que es relevante y nos lleva a lo último que quería plantearos que era por qué la violencia el 15M se ha visto como algo estigmatizado y en cambio porque la violencia de los mineros la asumimos y eso creo que nos lleva a dos elementos también para reflexionar uno es el imaginario es decir el minero se juega a la vida el minero tiene el barreno como lo cantaba Rafael Molina en el bolsillo y cuando alguien se juega a la vida es que la solera que nos obliga a estar con ellos y en segundo lugar en el segundo lugar yo creo que los mineros implican la concreción de la lucha cosa que el 15M todavía no ha logrado nos quedan 3 minutos de Relote Programa conclusiones de 20 segundos para que intervenga todo el mundo Alejandro 20 segundos bueno yo me gustaría concluir con que aquí el interés de todo el mundo debería ser rescatar a las cuencas mineras no rescatar el carbón sino rescatar las cuencas mineras que es justo que lo que se ha prometido como ayudas a las cuencas mineras se otorgue y que es totalmente injusto inaceptable que el PP venga a recortar un acuerdo que es firme y que debería respetar hasta sus últimas consecuencias Alberto 20 segundos bueno yo creo que esto la conflictividad social va a ir en un aumento va a ir en un incremento y en proporción el gobierno español va a ir incrementando su represión también con medidas con medidas legales y creo que que debería ser importante un debate dentro de todos los exámenes de la izquierda también sobre qué modelos se adoptan y qué modelos de expresión y voy a aprovechar para recordar ya que hemos hablado de que sortudo ha sido legalizado por el tribunal constitucional que es una razón más para que Pachi López que es el el señor de CAI legítimo se vaya de una vez tus 20 segundos Sara pues sí yo creo que estamos haciendo un proceso de movilización que tenemos que canalizar para que sea un proceso real de acumulación de fuerzas para empezar a plantear una ofensiva porque hasta que no acumulemos fuerzas suficientes no vamos a poder cambiar la deriva que está tomando todas las políticas de ajuste Juan Carlos 20 segundos extras no me hace falta es decir que pues nada de verdad no que miremos la lucha de los mineros como un ejemplo de las demás luchas y que hoy he ido a la facultad ya que con compañeros que a los cuales no les han renovado los contratos profesores asociados y la universidad ojalá tuviera una respuesta como la que están teniendo los mineros porque si cada sector golpeado para el cual no hay los 100.000 millones que se tiene la banca protestaran estaríamos realmente recuperando o creo que más construyendo la democracia por lo primero en nuestro país Pablo tus 20 segundos yo me quedo con ganas de responder a Juan Carlos y Sara para el próximo debate 30 segundos vamos no me da tiempo en 10 segundos el próximo día hablamos del papel del PSOE yo creo que es un símbolo es un símbolo de que no hay que resignarse que hay que luchar por los derechos es mucho más que las cuencas mineras yo creo que simboliza el malestar igual que lo hace el 15M un malestar mucho más profundo que nos tiene que obligar a replantearnos ese nuevo modelo y concretarlo es decir y empezar a decir cosas concretas y empezar a buscar apoyo en los partidos para que de verdad sea una mayoría suficiente para llevarlo a cabo que bueno no solo en España sino en Europa porque si no no conseguimos hacer nada Sierra Adrián que es el invitado que ha llegado desde más lejos tus 20 segundos muchas gracias yo voy a hacer un cierre optimista la lucha siempre renta siempre renta creo que la capacidad de lucha de los mineros y de las cuencas mineras es el que va a abrir el camino en una acumulación de fuerzas como decía Sara estamos convencidos y estamos convencidos de que vamos a triunfar por lo tanto desde aquí solidaridad que es lo más bonito que hay el otro día en la huelga general de las cuencas mineras lo más bonito que puedes ver es a la gente solidaria porque eso es un subidón del copón llegamos al final del programa muchísimas gracias a los seis este es un mensaje para los seguidores nos han hecho mucha gracia algunos de los mensajes que hemos leído esta semana Néstor Ayo San Miguel hacía un pronóstico decía Pablo Nieto dirá que apoya la minoría y que no es cierto que bajo el gobierno del PSOE se hayan malversado los fondos mineros Eco dirá que muy bien todo pero el carbón contamina mucho y hay que impulsar las renovables Alberto Pradilla mencionará la cuestión identitaria vasca al menos tres veces y recordará el apoyo de la industria naval vasca en la huelga del 62 Monedero se exaltará con Pablo Nieto y recriminará las políticas del PSOE además de mencionar al menos una vez al 15M Pablo Iglesias intentará ligar con Cifuentes y llamará a Monedero el mitjager de la ciencia política si hubiera estado Jorge Vestril se hubiera mencionado la bandera las políticas proteccionistas en Francia comunes de Le Pen y Melenso y la necesidad de recuperar el patriotismo Iñi Huérrejón aparecería con los últimos botones de la camisa desabrochados que se note que viaja mucho a Venezuela decía Carlos Parcalo Juan Carlos Monedero levantará los brazos cuando se dirija al PSOE Nega decía sin olvidar la disertación intervención de Pablo Iglesias se quita el pinganillo con elegancia para elaborar la bandera del pragmatismo afirmar categóricamente que la política es acumular poder bla 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 la verdad decía Nega es que se han convertido en personajes de la tele cercanos cotidianos con sus gestos sus manías y sus obsesiones personales bueno pues vamos a responder a todo esto y la semana que viene os vamos a dar una sorpresa con un cambio de look y unas cuantas sorpresas más nos vemos la semana que viene os dejamos después de la publicidad con las rimas de pat y de frutos hasta la semana que viene el miércoles a las 8 y media gracias a todos te contamos las cosas como somos con las imágenes de los seres únicos Aún no eres socio de Teleca, haces socio de Teleca. Aún no eres socio, haces socio. Todavía no eres socio, todavía no te has hecho socio, te contamos las cosas como son. Todavía no eres socio de Teleca, haces socio de Teleca, haces socio de Teleca, te queremos contar las cosas como son. Todavía no eres socio de Teleca, te contamos las cosas como son. Todavía no eres socio de Teleca, hazte socio de Teleca. Hazte socio de Teleca. Te contamos las cosas tal y como son y queremos seguir contándotelas, hazte socio de Teleca. Te contamos las cosas como son y queremos seguir contándotelas, hazte socio de Teleca. Hola amigo, yo sigo vivo, aunque te dije que he caído, yo estoy donde quiero estar, aunque a veces va bien y otras veces fatal. Hablan de radicalismo, delante de evidencias, golpes del poder a menores presenciados en Valencia. Demuestra la expresión de la gran protección de una nación que le teme a la razón cuando la misma es expuesta. Las pelotas de goma solo advierten un poco de que si tú ves la realidad apuntarán a tus ojos. Ya sabes que no es violencia gratuita, la pagamos nosotros. Invertimos en una seguridad para privilegiados. Y aviva la llama del antidisturbio en Grecia, la sangre se derrama a algunos, eso les hace gracia. La derecha sigue estando de acuerdo con esas medidas que se toman, firman que son las más adecuadas. Pero espera, hay algo todavía más obvio, es mejor tener secretas en parques, vigilando porros, que asegurarse de que una mujer no muere por maltrato. Porque eso a quien le importa, no es un negocio, no es guardia civil quien destruye la civilización. Falangistas en el cuerpo que hacen el cara al sol, dando la espalda a un mañana mucho mejor. Que tiñe de malva toda la rabia que aún hay hoy. No llaméis a ti sistema a quien busca uno nuevo, celebrar el día que atropellan a los santos por cerdo. Merece un piquete, cada día de su vida en la radio, él no es censurado, dice lo que calla el gobierno. No entiendo rabia, impotencia e ira, callan con violencia las verdades que desmantelan mentiras. Un ejemplo claro son las conferencias de Anglada, su ideología que lleva el nazismo como arma. Saco rimas, verdades, solo es un prólogo, lloramos con este presente, no hace falta gas. Lagrimógeno, claro que no, la presión es con fuerza bruta, el triunfo en la lucha es la unión astuta, del pueblo no. La crisis es ética, falta cultura general, sino Trump sí saldrá diciendo que no hay curro sin catalán. No hay una asiva que te hablan con tono de superioridad, alguien que quiso estudiar y acabó siendo otro local. Se llevan a universitarios entre rejas de una evolución que es normal que de esta forma retroceda. Espera, lo mejor que por la presión pide gracias, yo deseo. Algún día Cam se ve obligado a pedir en carita, los derechos torcidos aplicando lo coherente. Las fuerzas de seguridad son seguras pa' callarte, la pro le puede contra sus muros, es evidente. Pregúntale a Berlusconi que pasa si sacas los dientes. Mejoras, yo veo la catarsis, irónico como que Juanca tuviese elefantiasis. El maltratar al ciudadano no es callarlo, no es tan fácil. Aun habiendo muerte siguen con las mismas armas en las manis. Las mismas armas en las manis, censuran a quien les da de comer. Pacético, desde el Fenduro Estudios, abismal para la tuerca. Leyenda urbana. Tipo de leyenda o tradición popular, que pese a contener elementos sobrenaturales o inverosímiles, se presenta como crónica de hechos reales sucedidos en la actualidad. Alguna parte de hechos reales, pero exagerados, distorsionados o mezclados con datos ficticios. Ejemplo de leyenda urbana número uno. La gestión pública es ineficiente. El canal de Isabel II en el año 2009 factura 700 millones de euros. De estos, 349 son reinvertidos en mejoras del servicio y 151 quedan libres como beneficio para su uso por la administración pública. Desde 1990, la población de Madrid crece casi un millón y medio de personas. Pero gracias a la gestión pública y responsable, el consumo descendió un 13% en los últimos cuatro años. Ejemplo de leyenda urbana número dos. La gestión privada da lugar a servicios de mayor calidad y eficiencia. París, 1987. Chirac privatiza el agua, que pasa a manos de las empresas Veolia y Suez. El ayuntamiento perdió el control del servicio. Las consecuencias de la privatización fueron... Aumento importante en las tarifas. Precariedad laboral y despidos. Transferencia de las riquezas al ámbito privado. Degradación de la calidad del agua potable. Reducción drástica de inversiones. Choque de intereses públicos y privados. ¿Necesitas más ejemplos? H emergencia de inversiones. De嘉, no suceso. Un saludo. No vapos al área! Sir, no suceso! Tranquil, sencillo con incluso gracias. Crono. Santa Mirror y distribuyen miembros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!